A ver, lo del habitáculo, que es filtro del aire acondicionado creo o va al habitáculo. En mi caso, tengo este, toma de aire que sale por aquí, aquí no, sale por aquí. Ese es el cubito, es como el cubito y va para acá, o sea que va aquí. Luego está esto blanco y eso va a ser el filtro, que he visto en un vídeo que tiene como una lengüeta. Pues aquí no hay lengüeta. ¿Ves? Pues voy a decir esto, no hay tornillo, no hay lengüeta, esto es una parte blanca. No hay tornillo, no hay nada. ¿Qué pone ahí? ¿Pone algo? Buah. El de hace dos te da un 13. Aquí sí que hay un tornillo. A ver. No hay 24. Aquí lo tengo arrollado. Aquí hay algo. Bueno, es un escarón. El tornillo, un tornillo. Ahí, ahí. Está bueno. Bueno, yo lo tengo lleno de cosas. Es difícil. Es difícil. Verálo aquí. Totalmente diferente. Ahora que está en YouTube. Porque. Un plástico aquí. Así que así que me voy a mover algo. ¿Ves? Se va hacia la guantera. No hay tornillo ahí. Bueno, yo no lo veo. Tiene que ser sobrado. ¡Puuh! ¡Qué horror!